La señora le decía, come in, come in, I clean you, vente limpio, vente limpio, y yo, no, allá no entras, allá no entras, bueno, eso fue, mejor dicho, un desastre, nos tocó llegar a cambiarnos, buscar qué hacíamos. Hola, hola, le damos la bienvenida a todos los seguidores de Caracol Televisión, hoy estamos con Gabriel Atafur, que nos va a acompañar en La Vuelta al Mundo en 80 risas, bienvenida. Ay, qué emoción, oigan, estoy feliz porque es mi primera vuelta al mundo, entonces estoy muy, muy, muy emocionada. Bueno, como puedes ver, yo estoy lista para que nos vayamos de viaje a donde sea, al destino que sea, y precisamente quiero empezar preguntándote, si nos fuéramos de viaje ahora mismo, ¿qué sería ese elemento que no te puede faltar, eso que no puedes dejar? Uy, un buen compañero, definitivamente un buen compañero, hace que el viaje sea chévere, que sea ameno, que sea interesante, que no aprenda mucho porque a la vez se ríe, entonces yo creo que se van a divertir mucho con este parejo que me tocó. Bueno, cuéntanos una de las mejores anécdotas de cualquiera de tus viajes, puede ser de La Vuelta al Mundo, puede ser de tu vida personal. Bueno, ¿cómo les parece? Que una vez estamos en Ámsterdam con un exnovio mío y estábamos pasando por el Red Light District, que es donde está pues todo el tema de la prostitución y todo el tema de las drogas que está, que es legal. Íbamos en una bicicleta yendo al aeropuerto, estábamos ya listos, vestidos y había un señor que se estaba tomando una selfie con un selfie stick cuando estaban de moda los selfie sticks, en frente de una vitrina donde había una prostituta. Y la señora decía, no pictures, no pictures, no pictures. Y el señor, así como que no me importa, como que no entiendo, se seguía tomando la foto. Pues sale esta señora, coge un balde lleno como de cosas varias, entonces había colillas de cigarrillo, basura, cosas muy asquerosas. Y se le iba a echar a este señor y justo estábamos con nosotros y le cae a mi exnovio ese baldado de porquería. No, mejor dicho, íbamos para el aeropuerto, eso fue terrible. La señora le decía, comín, comín, hay clínio, vente limpio, vente el pinto. No, allá no entras, allá no entras. Bueno, eso fue, mejor dicho, un desastre. Nos tocó llegar a cambiarnos, buscar qué hacíamos, una pinta. ¿Se pueden imaginar? El asco de lo que le cayó. Bueno, de ahí ya, pa' la casa, pa' Bogotá, porque si no. Bueno, ¿y lograron solucionar? Sí, ya, solucionamos, solucionamos. Y la peor anécdota, algo que tú digas, espero que no vuelva a pasar en la vida. Pues se me ha quedado el pasaporte, la maleta no me ha salido. Una vez, en uno de los últimos viajes que hice, llegamos al aeropuerto después de una hora, porque el aeropuerto quedaba muy lejos en San Francisco. Llegué, mi novio me pasó mi pasaporte, yo llegué, no es que hice check-in, iba tarde. Abro el pasaporte y era el pasaporte de Esteban. El man ya iba lejos. Le tocó devolverse y yo, mejor dicho, pariendo pa' que me llegara, pa' poderme subir al avión. Ay, no. Me han pasado unas cosas del carnet de vacunación, se me ha quedado, se me ha olvidado ponerme la vacuna pa' viajar a Estados Unidos. Mejor dicho, yo no sé cómo hago pa' viajar. Viajar conmigo es un encarte, pues yo tengo la cabeza en otra parte. Bueno, pero llena de experiencias. Sí, no, mejor dicho, cuantos pa' contarte tengo. Eso sí, mejor dicho, afortunadamente. De tus compañeros y compañeras de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, ¿quién sería esa persona con la que tú dices viajo a donde sea, como sea, cuando sea, sin importar nada? Con Flaky. Yo creo que con Mabel Cartagena porque esa vieja hace el día, o sea, que uno se ríe, se ríe. ¿Y quién es ese con el que la pensarías dos veces, que ronca mucho, que es muy desordenado, que tú dices, ay, preferiría o no? Uy, con Don Gediondo. Con Don Gediondo porque sé que es cansón. O sea, yo, no te es cansón, es cansón, pero Don Gediondo yo digo, Dios mío, por Dios, qué karma. ¿Cuál es ese amuleto que no se te puede quedar de ningún viaje? No, amuleto no tengo. Pues el pasaporte que no se me debería quedar, pues me queda. Pero, ¿y algún augurio o algo que hagas antes de...? Yo siempre rezo antes de que despegue el avión y apenas llega el avión también rezo, pero augurio así como augurio no. Bueno, y ya para finalizar, ¿puedes porfa enviarle una invitación a todos los televidentes para que no se pierdan ni un solo capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 Risas? No se pueden perder esta edición de La Vuelta al Mundo en 80 Risas porque está espectacular. Vamos a ir a destinos demasiado, demasiado increíbles. Se van a reír mucho. Hay nuevo talento. Creo que somos cinco presentadores que somos nuevos, entonces creo que va a ser chévere también que puedan convivir con nosotros en estos viajes y en estas locuras. Así que se van a divertir.